¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en primera instancia, como ya muchos sabrán, se confirmó una nueva película para Boku no Hero Academia. Así es, al parecer la estaremos teniendo para el verano de 2021. Bueno, al menos en Japón estará disponible. Ya saben que para que llegue a Latinoamérica o a este tipo de países tarda algunos meses extra. En la imagen revelada se nos muestra a los tres mosqueteros, los cuales al parecer cobrarán mucho protagonismo al respecto. Aún no tenemos más información de esto, pero bueno, cuando tengamos cosas más claras o tal vez un trailer podría traer un video analizando todo sobre la película. Pero ahora sí ya pasemos con el episodio que la verdad está espectacular. El capítulo está titulado Rayo de Esperanza. Y de verdad no sé si se refiere a Best Jeans o a Amirio, pero ya lo juzgarán ustedes. Comenzamos el episodio con la transmisión de Davi, la cual al parecer estaba siendo observada por el mismo Best Jeans. El cual dice que a pesar de toda la destrucción que había y que de por sí los héroes ya estaban en decadencia, todavía suelta esta bomba. Por lo que las cosas estaban terribles, pero Best Jeans no dejaría que todo se fuera al caño, dándoles de esta manera una oportunidad a los héroes. Como recordaremos en el capítulo pasado ya habíamos observado la intervención de Best Jeans. Y en este episodio rápidamente nos muestran cómo este es capaz de sujetar al poderosísimo Giganto Machia. Además de al mismo tiempo atrapar a toda la liga de villanos. Una escena realmente espectacular. Y es aquí donde él mismo nos menciona el título del episodio, ya que dice que traerá un rayo de esperanza. Ante esto observamos la cara de felicidad de Bakugo, el cual como sabemos tiene por objetivo decirle su nombre de héroe. Por lo que a mi parecer Bakugo todavía va a hacer algo más. Así es, podrá haber sido atravesado por un rayo de Shigaraki, pero él aún puede pelear y está a punto de demostrarlo. Ante esto el único que puede responder con mucha velocidad es el mismo Davi. El cual gracias a su habilidad de fuego los cables de acero no causarán muchos inconvenientes. Aunque también observamos cómo Davi reacciona sorprendido al enterarse de que Best Jeans está vivo. Así es, dice que por qué nadie le dijo que debió haber parecido un estúpido. Pero no lo que dice realmente es que a pesar de que este siga vivo, la familia Todoroki fue expuesta. Por lo que las cosas aún así no saldrán bien libradas. Mientras Shoto trata de atacar a Shigaraki para así noquearlo de manera definitiva. Mientras tanto observamos una conversación de Mr. Compress y Spinner. Los cuales están sorprendidos por la increíble habilidad de Best Jeans. Y también por cómo este es capaz de contener a Giganto. Aunque se nos da la explicación de cómo funciona la conciencia de Giganto. El cual solo puede seguir órdenes. Mencionando que una vez que llegaron al campo de batalla, este decidió detenerse. Por lo cual él solo puede funcionar si alguien le da una orden. Entonces su única oportunidad en este momento es que Shigaraki despierte. Y es por eso que como Spinner lo tiene en sus brazos, trata de despertarlo a toda costa. Es en ese momento cuando aparece Negire. Y sabiendo que Shigaraki es la clave de todo esto. Trata de detenerlo para que así la orden a Giganto no pueda ser dada. Pero es aquí donde vemos una de las escenas más impactantes del episodio. Así es, ya que Negire es sorprendida por un ataque monstruoso de Davi. En el cual parece que la chica es calcinada. Todos reaccionan sorprendidos ante esto. Mientras Davi se burla debido a que nuevamente una estudiante, una heroína. Ha sido atacada frente a los ojos de Endeavor por sus propias llamas. Mostrándonos a un Davi que ya se ha liberado de las cadenas. Con su sorprendente poder de fuego. Aunque algo que debe estar claro es que a mi parecer Davi. No durará mucho tiempo usando todo este poder sabiendo la potencia del mismo. Mientras tanto vemos como Deku también tiene intenciones de levantarse ante toda esta situación. Pero por obvias razones esto es muy difícil para él. Dice que si Todoroki puede seguir peleando. Él también debería hacerlo ya que el daño de Todoroki es mucho mayor. Mientras tanto observamos como Bestians nos comenta. Que si el héroe número uno sufre una derrota en este momento. El país se caerá a pedazos. Es por eso que deben ganar a cualquier costo. Mientras tanto sucede lo que nadie quería. Shigaraki logra estar consciente por un momento. Y dice la frase Machia liberar. Dándole por fin de esta manera la orden a Giganto. Para que se libere de sus cadenas. Y mostrándonos como será prácticamente imposible para Bestians retenerlo. Pero bueno antes de que se nos muestre la conclusión de esto. Pasamos a otro de los escenarios que prácticamente no se nos había mostrado. Que son los Gnomus casi alta gama contra un grupo de héroes desconocidos. Liderados por Burning. Esta pelea al parecer ha sido devastadora. Debido a que los héroes han perdido casi la mitad de sus tropas. Pero mientras la batalla ocurre. Observamos como cuatro Gnomus logran liberarse de la batalla. Burning se percata de esto. Y decide ir a seguirlos rápidamente. Pero en ese momento un gnomo aparece desde su espalda decidido a atacarla. Pero por alguna razón es golpeado de costado. Impidiendo así que ataque directamente a Burning. Así es una sombra misteriosa le salva la vida a Burning. Y ya después sabremos quién es esa sombra. Mientras tanto seguimos observando la pelea de Bestians contra Giganto. El cual ahora sí está haciendo uso de todo su poder. Para tratar de liberarse mientras Bestians trata de contenerlo. También observamos algo de la batalla de Davi contra Shoto. La cual es básicamente potencia de fuego contra potencia de fuego. Y es que desde capítulos anteriores yo había dicho. Que esta es muy mala estrategia para Todoroki. En términos de potencia de fuego Davi va a seguir siendo superior a él. Por lo que un duelo de resistencia es lo que debería de buscar Shoto. Pero bueno tampoco es que las condiciones sean adecuadas. Debido a que Davi puede atacar a cualquier otro. Por eso es que él debe intentar contener las llamas de Davi. Mientras esta pelea se lleva a cabo. Observamos como Shoto le recrimina. Que él haya enviado a un villano por el cual casi muere Natsuo. Aquel que supuestamente le importaba. Y que lo consoló en su juventud. Pero en este momento Davi demuestra que eso ya no le importa. Ya que actualmente su único objetivo es que Endeavor sufra. Por lo que Shoto se da cuenta que su hermano se ha vuelto completamente loco. Y Davi de verdad lo afirma sin ningún problema. Observando como la potencia de fuego de Davi aumenta cada vez más. Calcinando poco a poco a Shoto. Mientras este tiene intenciones de acabar con su hermano. Regresando al escenario de giganto. Observamos como empiezan a llegar los cuatro gnomos. Que se habían escapado del otro campo de batalla. Mientras Deku observa lo sucedido. Pero lamentablemente Besdins no puede moverse. Esto debido a que necesita toda su concentración para detener a giganto. Es por eso que Deku debe moverse para así salvar a las personas. Diciendo que hasta este momento ha sido un inútil. Y no ha logrado salvar a nadie. Por lo que debe moverse de cualquier forma. De hecho me gusta porque idea un plan bastante interesante. El cual es no depender de su cuerpo. Sino más bien de su quirk de flotar y de látigo negro. Pero bueno antes de que podamos ver que es lo que decide Deku. O si lograba hacer algo. Aparece Mirio desde el suelo. El cual es capaz de detener a los gnomos. Para que Besdins siga reteniendo a giganto. Mientras Deku hace una cara de sorpresa. Que creo que todos nos quedamos así. Diciéndole Milion. Y así es como termina este épico episodio. De verdad debo reconocer. Que cuando vi esta escena en los spoilers. Me voló la cabeza. Uno de los regresos más esperados. Y debo ser honesto. No lo vi venir. Así que aplausos a Horikoshi. Al menos yo lo disfruté como un loco. De verdad este regreso es increíble. Ahora tenemos que analizar un poco sobre este regreso. Que fue lo que ocurrió. Ya que vemos como el Emilion es capaz de usar su quirk actualmente. Esto que implica. Que realmente Eri ya puede dominar su quirk. Ya que en cierto momento. Observamos a Eri una vez más. Y ya no se veía muy claramente su cuerno. Por lo que muchos estuvieron suponiendo. Que su quirk ya había sido utilizado. Y así es. Todos aquellos que tenían esta teoría. Pues fue real. Sabemos que ocurrió un time skip. En el cual Eri por obvias razones. Estuvo tratando de controlar. Y usar su quirk. Para así devolvérselo al Emilion. Está claro que si algo ocurrió. Ha sido hace poco tiempo. Porque si no el Emilion. Habría sido incluido en el plan desde el principio. Por lo que si es que Eri lo hizo. Lo acaba de lograr. No estoy seguro como vaya a funcionar esto. Ya que no creo que Eri haya dominado al 100% sus poderes. Ya que sería demasiado conveniente para la trama. Debido a que Eri prácticamente. Podría curar a todos. Si llega a dominarlo. Yo creo que la recuperación del quirk del Emilion. Fue un caso super especial. Tal vez debido a la relación de Eri con él. Tal vez a la participación de otros personajes. Algunos decían que el mismo Overhaul. Pudo haber intervenido en esto. La verdad es que no tengo la menor idea. Pero si no me gustaría que Eri fuera un recurso. Que se usara en cualquier momento. Debido a que su poder es demasiado grande. Como para que regenere a todos. Sin ningún problema. De verdad es que Eri está demasiado chetada. Y por el momento hay que tratar de contenerla. En cuanto a todas las otras situaciones. La verdad es que me llamaron muchísimo la atención. Best Jean se lució de una manera sorprendente. Sabiendo que él ocupa un lugar entre los héroes top. Y demostrándolo de una manera tremenda. ¿Qué pasará con Eri? La verdad es que el ataque de Davi fue demasiado bestial. Y si fue por sorpresa. No creo que haya tenido oportunidad de protegerse. Sabemos de la potencia de fuego de Davi. Por lo que el daño debe ser muy grave. Aunque acercarnos a la muerte de ella. Sería algo problemático. Ya estando Mirio en el campo de batalla. La verdad es que me va a encantar ver su reacción. Al ver a su compañera. Y posiblemente después del informe de Tamaki. Que también ha sido derribado por este monstruo. Así que las cosas se ponen cada vez más intensas. El escenario está más que listo para esta batalla final. Creo que Baku y Deku todavía van a intervenir. Pero bueno. Déjenme todas sus opiniones y teorías en los comentarios. Que este ha sido uno de los mejores episodios. De Boku no Hero Academia hasta la fecha. Pero bueno. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós. Oh 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 oh